De regreso aquí en nuestra revista de Sol a Sol y tenemos una excelente compañía. ¿Alguna vez usted ha notado que siente ese cansancio, esa fatiga? ¿Qué dice usted? No hay manera que agarre energía. O de repente está viendo en sus uñas que se le rajan con facilidad o no le crecen. ¿Qué otros signos usted ha notado en su cuerpo que siente que están un poco alterados? Bueno, puede ser que su nutrición no esté muy bien y es por eso que esta mañana nos acompaña María Mercedes Juan Valle, nutricionista, quien nos va a dar todos los detalles sobre reconocer signos, cinco signos que debemos reconocer para mejorar nuestra nutrición. Así que bienvenida, qué gusto tenerte esta mañana, corazón. Estoy demasiado contenta que nuevamente me va a volver a entrevistar. Esto no significa que no me guste estar con gusto, pero ya tenía rato de no verte, ¿verdad? Gracias, qué lindo. Vamos a conversar. Entonces, ¿cómo reconocer esos signos, esos cinco signos, para saber cómo está nuestra nutrición, María Mercedes? Bueno, nosotros sabemos de que nuestro cuerpo siempre está hablando, ¿verdad? Y nos da como algunos signos, nos da alerta de que algo dentro de nosotros no está bien. Entonces, hoy voy a decir solamente cinco, pero en realidad existen un montón. Entonces, empecemos con esto de las uñas, porque a mí me da muchísima risa, porque no sé si a vos pequeñas te decían que si tenías manchitas blancas en las uñas, era porque decías mentiras. Sí, yo decía, yo me he dicho que tengo más. Pues resulta que como a mis veintitantos años me di cuenta que no era tan así, que no era tan mentira, porque yo decía, no digo mentiras y tengo manchitas blancas. Entonces, resulta que en los niños esto es bastante común y de repente cuando hacemos una exploración física en adultos también. Entonces, estas manchitas blancas significa que hay una falta de zinc en nuestro cuerpo y también de magnesio. Así que para los niños que nos están viendo, no es precisamente la mentira, sino de que algo en nuestra nutrición no anda bien. ¿Cómo podemos corregir estas manchitas blancas en las uñas? Bueno, con alimentación. ¿Qué alimentos serían ticos en zinc? Sí, principalmente los frutos secos. Hablemos aquí de maní, de almendras, las mismas nueces, que ahora en realidad son bastante comunes. Ahora, los alimentos verdios oscuros también son muy ricos en zinc y la carne de res también. Entonces, por eso siempre recomendamos comer carne de res una vez por semana. Siguiendo esta misma línea de la carne de res, sabemos de que la carne de res tiene bastante hierro. De hecho, cualquier producto animal, sea pollo, digamos carne de res, leche, hablemos también del huevo, son muy ricos en hierro. Entonces, ¿por qué necesitamos meter estos alimentos en nuestra alimentación para no tener anemia? Bien, entonces, ¿cómo podemos saber que tenemos falta de hierro en nuestra dieta? Bien, tenemos dos cositas importantes. Los ojos amarillentos. Muchas veces creemos que esos son problemas hepáticos que podrían llegar a ser problemas hepáticos, pero eso es como un amarillo más intenso. Tal vez, no sé si pueden poner una foto en pantalla que trajimos. Entonces, hay ojos que son levemente amarillos, ¿verdad? Y el sanito debería de verse bien blanco. Entonces, ¿qué significa esto de que hay una ausencia de hierro y que por ende tenés anemia? Ahora, no es solamente la alimentación. Hay muchas personas que toman antiácidos porque padecen de reflujo, ¿verdad? O la comida te cae mal. Bueno, aquí podemos ver el ojo enfermo y el ojo sano, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, estas personas que toman constantemente antiácidos, lo que hacen es que bloquean la absorción del hierro a nivel de estómago, si lo queremos ver así, ¿verdad? Entonces, ahí con el tiempo puede ver de que se produce anemia. Quiere decir, o sea, cuando antiácidos, ahí están todo lo que son las omeprazole, la retidina. Exactamente. O sea, no es que no debemos de tomarlas, pero si lo tomamos por un tiempo medio o prolongado constantemente, ¿verdad? Hay gente que todos los días, ¿verdad? Es como que sin eso no puedo iniciar mi día. Entonces, es muy importante hacer un chequeo en sangre para ver si hay anemia o cómo está el hierro como tal. Sí, porque muchas veces no nos damos cuenta y de repente tenemos un trabajo nuevo y te hacen todo el chequeo y salís con anemia, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Otra forma que es poco común, bueno, ya no tan poco, creo yo, que también podemos darnos cuenta que tenemos falta de hierro es con las uñas también. Hay uñas que le llamamos uñas en forma de cuchara, o sea, que son como, que tienen esta curvatura, ¿verdad? Como una cucharita. Eso se llama coili... Ahí la estamos viendo ahorita, por ejemplo, en la imagen. Entonces, en esa imagen puedes ver de que hay una falta de hierro. Por eso es que la exploración física siempre es importante. Con las mujeres es complicado porque nosotros nos pintamos las uñas, ¿verdad? Y hay gente que se pone, no sé, estos rellenitos como para que la uña se haga más larga o más fuerte. Entonces, esta debilidad, estas manchitas blancas que estamos viendo, estas uñas en forma de cuchara, pueden decirte de que algo está sucediendo en tu alimentación que no estás cubriendo los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí, se puede utilizar suplementación, pero yo soy partidaria de que con la comida, digamos, podemos lograr esto. Entonces, ¿qué alimentos tendrían hierro? Repasamos un poco, sería la carne de res principalmente. Y aquí tenemos también las leguminosas, principalmente los frijoles, ¿cierto? Los frijoles. Los frijoles. Entonces, este tipo de alimentos es importante no mezclarlos con algún alimento que lleve calcio, como por ejemplo la crema o la leche. ¿Por qué? O el queso, porque el calcio lo que hace es inhibir la absorción del hierro. Entonces, para personas que tienen anemia y están dando sopa de frijoles, nada de crema, nada de leche, porque hay personas que... Que le ponen adicionalmente la lechita a la sopa de frijoles. O el queso rallado, ¿verdad? Nada de eso. Esto en momentos agudos. Si sos una persona sana, bien, respetemos la cultura, eso es parte de lo que nosotros comemos, ¿verdad? Entonces, ahí estaría bien. Pero si en realidad estamos viendo que nuestros niños tienen estas manchitas o que tienen las uñitas como cuchara, que tienen como rayitas también en las uñas, como verticales, digamos, ¿verdad? Propias de las uñas, sería una falta de hierro. Así que, ojo con eso. La lengua también se pone un poco blanca. Oh, y después de lavado los dientes y cuando se nota que entonces la lengua está blanca, ahí hay falta. Ahí también podemos decir que hay falta de hierro y que hay anemia. ¿Qué otros signos podemos identificar también? El cansancio constante, cuando de repente le hace al ojito, ¿verdad? Y ves que está como pálida la parte del párpado de abajo. Entonces, eso podría ser como una falta de hierro. Ahora, la famosa acantosis nigricans. No sé si has escuchado qué es. No. Ok, tal vez pueden poner en pantalla la foto que trajimos, que es como, se caracteriza por tener negro como los pliegues en el cuerpo. Hablemos del cuello principalmente. Podemos hablar de las axilas también, los codos. La entrepierna. La entrepierna, correcto. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cómo se llama? Acantosis nigricans. Entonces, la acantosis se caracteriza en personas que tienen sobrepeso u obesidad principalmente y también personas que tienen problemas metabólicos o endocrinológicos, ¿verdad? Hablemos aquí, bueno, de una obesidad que lamentablemente la obesidad, estuvimos hablando el 4 de marzo de eso, no la vemos como una enfermedad y no la tratamos muchas veces como una enfermedad, pero la persona obesa está enferma, está crónicamente enferma, pero a simple vista, ¿verdad? Por el exceso de grasa que hay. Entonces, la obesidad, el síndrome metabólico, que ahora es bastante común, síndrome de ovario poliquístico o resistencia a la insulina, te pueden causar esta acantosis nigricans. ¿Y esta que estamos viendo en pantalla? Voy a comentarte ya sobre esto. Con esto de la acantosis, veamos por qué uno creería que solo las personas con diabetes ya lo tienen, ¿verdad? No, ahora se está viendo muchísimo en los niños, sobre todo en esta, en la entrepierna, ¿verdad? En los adolescentes, si hay ovario poliquístico, entonces, ojo, veamos a los niños, ¿verdad? Nosotros como adultos tenemos que estarnos chequeando constantemente cuando nos bañamos y vemos que hay cambio en el color de nuestros pies, ¿verdad? Y por último, pero no menos importante, la última imagen que estábamos viendo, ¿correcto? Sería la retención de líquido, que eso es algo bien común. Y yo lo noto mucho en la consulta cuando me toca quitarle los zapatos al paciente y veo que andan el calcetín, por ejemplo, la media o incluso el zapato marcado, ¿verdad? A veces son las 9 de la mañana y ya andan el zapato marcado. ¿Qué significa? Entonces, ¿qué significa? De que hay demasiada sal en la dieta principalmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Comiendo lo más natural posible. Podrían ser que hay problemas de hidratación también. Entonces, la vez pasada estuvimos hablando de la importancia de las frutas para hidratar las células. No es solamente tomar agua, como se cree, y quitar todo lo que viene en bolsa, en lata, en botella y empezar a comer como más frutas y más vegetales. ¡Qué interesante! Miren, este tema da para continuar. Muy importante todo lo que nos has dicho. Muchos excelentes consejos para retomar, tener esa buena nutrición y sobre todo identificar con estos signos que son una parte de lo que nos has dado porque y seguramente tendrán más consultas. ¿Cómo te pueden ubicar? En redes sociales estoy como Nutrimental con doble M. Pueden escribirme por medio de Instagram. También estoy en Facebook y en Twitter también. Así que ahí búsquenme y si tienen alguna consulta, siempre con muchísimo gusto las estoy respondiendo. Muchísimas gracias, mi bella doctora. Que el señor te bendiga y definitivamente qué lindo todo este conocimiento y por supuesto muy útil para que tomemos en cuenta. Vamos a tener que trasladarnos al otro lado del estudio porque Karen Torres nos tiene más información aquí en su revista de Sol a Sol. ¡Gracias! ¡Gracias!